Este 2020 nos ha dejado y nos dejará muchas enseñanzas, una de ellas que la tecnología puede ayudarnos en nuestra vida diaria. Este 23 de abril pídele a tus padres y a tus profesores que te enseñen algo relacionado con tecnología. Si de aquí a 15 o 20 años veremos más mujeres en tecnología, habrá valido la pena haberte quedado en casa. ¡Feliz Día de las Niñas Tik!